Porque el público lo pedía y porque la voz del público es la voz de Dios. Yo tengo público aquí dentro del programa que me pide y me dice, Rodolfo, mira lo que está haciendo la bataclana. Rodolfo, mira lo que está haciendo la chompiras. Y nosotros no nos hemos olvidado de ti, querida. Ay, no, mi amor. ¿Por qué te vamos a soltar si te podemos agarrar del pescuezo y saltar encima tuyo? No hay que soltarla, no. Ella es como el perro Pitbull. No tienes que soltarla. Porque si la sueltas, ahí se comienza a desenfrenar. Y ahora que no tiene plata para pagar la casa, está bien loca. Porque no sabe cómo hacer para tener los 8 mil dólares mensuales. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma otra vez más. No con el resumen de la semana. Porque a raíz de la casa de los arrapastrosos, nosotros habíamos dejado de hablar de la chompiras. Y el público nuevo que ingresa dice, ¿Quién es la chompiras? La Carolina, pues. Ella. ¿Y por qué le decimos la chompiras? Le decimos la chompiras a raíz de que cuando ella dice una cosa, también dice otra. Y su lengua es más poderosa que su cerebro. Y no es consecuente con nada de lo que va a decir. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal a suscribirse, pues. Y accionar la campanita. De esa manera estamos juntos, a pesar de que estamos separados por la distancia. Estamos unidos por el mismo idioma. ¿Y quién lo decía eso? Ah, ya me acuerdo. Don Francisco. El mismo que tuvo contribuciones dentro de las tetas de Carolina Sandoval. Porque ella lo dijo en un programa que Don Francisco tenía sus inversiones. Bueno, ella estuvo en la colita, ¿no? En mis colitas, no sé qué. Me imagino por esas inversiones ella lo habrá dicho. O habrá habido otras inversiones ahí que nosotros no sabemos. Ah, no sé. Tampoco no nos interesa. Pero esa fue la frase que ella utilizó. Acá la tengo guardada dentro de la computadora. Así que por ese lado, ¿qué le puedo decir a mi público amado? También quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like. Todas las que están allí, ¿ok? A todas las que les gusta que yo hable de esta Bataclana. Por favor pongan su like, mi chiquita, mi bebéita, mi chiquinas. Así que vamos a empezar a hablar con el raje que tanto quería el público ver. Y ya hemos vuelto. La casa de los zarrapastrosos está en sus últimas emisiones. Porque todavía queda el domingo. Vamos a ver un especial y tenemos que hablar también del tema. Así que vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información. Y ya saben, mi Paypal se encuentra allí. Cualquier donativo que pueden hacer, lo pueden hacer por medio del Paypal. Vamos a cambiar la música. Pero no vamos a comenzar a cambiar la información. Y vamos a hablar fuerte y claro como es la costumbre de este servidor. Diciendo las cosas que realmente tenemos que decir dentro del programa. Y de esa manera también contribuimos a la sociedad. ¿Contribuimos a la sociedad en qué? En hacerle ver que lo antimoral es incorrecto. Y de esa manera cuando uno está en su casa y ve un programa como este. Dice, Rodolfo del Prado tiene razón. No hay que avalar lo que no se puede avalar. Y, ¿qué más le puedo decir a mi público querido que está allí? Que me ve todos los días dentro de este canal Sucho. Dios mío, pero ¿por qué? La pauta la puse al revés. Ahora te voy a... No creas que no voy a dejar de hablar de ti, papasita. Acá estamos nuevamente, ¿no? Bueno, se supone que los padres deben proteger a los hijos. Pero cuando los padres comienzan a exponerlos, ofreciéndolos dentro de la red social por dinero, le pregunto al público, ¿cómo se llama eso? Aquí abajo puedes colocarlo. Pones tus deditos y pones cómo se llama. Yo le voy a llamar el día de hoy, pues en este programa le llamaremos Venta de Garage. Pero es lo que tú estás pensando, ¿ah? Es lo que tú estás pensando. Pero nosotros le vamos a poner aquí Venta de Garage, ¿no? Dentro de la plataforma de la Chaunpiraz, nosotros comenzamos a ver una imagen que nos llamó poderosamente la atención, ¿no? A la hija saltando de un lado para otra, exponiéndola ante los pervertidos que están dentro de las redes sociales. ¿Cuál es el mensaje que ella quiere provocar en los hombres? Que parece que son los que le generan más dinero, ¿no? Ay, no me digas que te dan negativos en PayPal. Y porque tú sabes que en PayPal, tú llega tu celular, ¿no? El mensajito, y tú le puedes mandar mensajes a las personas. Le puedes donar 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, un dólar. Le mandas, ¿no? Y claro que hay un descuento que te hace PayPal por haber mandado el dinero. Y de repente todos los pervertidos le mandan mensajitos por PayPal y le dicen a ella, muéstrate, Kalata, y te mando 100 dólares, 200 dólares. Es como si estuviera en una subasta. Entonces, al mejor postor, ella va mostrando lo que tiene que mostrar. Entonces, parece que la finalidad de la Bataclana del medio es comenzar a provocar a los hombres para que le manden plata. Así como en algún momento, en alguna de sus entrevistas, ha dicho bien claro allí que los hombres que la siguen dentro de las redes sociales le mandan fotografías de sus órganos masculinos a esta mujer. Entonces, me imagino yo, de repente, ¿quién sabe? Te mandan mensajitos y tú sabes cuál es el negocio, cómo es el business y cómo tú quieres ganar plata fácil, aparentemente. Ahora la comienzas a exponer a tu hija ante las plataformas digitales, ¿no? Ella lo ha dicho, ¿ah? En diferentes programas, acá yo no estoy inventando. ¿Ustedes creen que yo me siento aquí para criticarla porque me da la gana? No, acá yo la critico porque ella se está vendiendo de una forma pues como se ha vendido durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo no le estoy poniendo calificativos que no sean ciertos. Ahí están en sus redes sociales y aquí en mi computadora también está guardado todo. Entonces, ¿qué nosotros le podemos pedir a la hija de ella, la chamila, qué le podemos pedir nosotros si ella es una víctima prácticamente de su madre? Su madre la ha entrenado desde pequeña para lo que nosotros estamos viendo dentro de las plataformas digitales. Ella la entrenó porque ella dijo, hoy de aquí a un tiempo voy a caducar y cuando caduque, ¿qué es lo que voy a hacer? Y tuvo la suerte, según ella, que su hija fuera mujer para que de esa manera la entrene y la prepare para exponerla cuando ella ya caduque. Ay, mamita, tu hija nació el 13, ¿no? Mira, el 13 es un número de mala suerte, déjame decirte, querida mi vida. ¿Por qué? Yo sé por qué te lo digo, es un número de mala suerte. Mira la numerología. Y el 13 es 1 más 3 igual 4. Y si te das cuenta, el número 4 te persigue siempre. ¿Por qué será? ¡Oh, peligro! ¡Huele a peligro! El solo hecho de encontrarte al conversarnos. Pero sigamos en el programa, ¿no? Y, pues, ¿qué les puedo decir? Ella le dio un mal ejemplo a la hija. Y la hija está repitiendo exactamente lo que hizo la madre. Así como la entrenó de manera subliminal a la mayor, lo mismo está haciendo con la última bebé. La está entrenando para cuando la mayor ya no pueda con sus carnes que se están deformando. Y de esa manera la última también salga haciendo una bataclana, igual que la madre, igual que la hija mayor y la niña también. ¿Qué les puedo decir? De tal palo, tal astilla. Madres que me ven dentro del programa, les voy a dar un consejo, ¿ok? Enseñenle a sus niñas a ganarse el dinero con el sodor de su frente. No les enseñen haciendo un espectáculo burdo. Haciendo el ridículo y siendo la comidilla de los demás. Ese es el consejo que yo les doy a las madres que me están viendo en este momento. ¿Cuántas de ustedes expondrían a sus hijas a lo que se ha visto dentro de la plataforma digital de ella? A una bataclana de este tamaño, de 90 centímetros, con las tetas caídas de tantos que se le han agarrado. Digo yo porque, ¿cómo las tiene así? A la edad que tiene, creo que tiene 19 años, ¿no? Haciendo el ridículo y saltando para ver si una lola se le escapa de un lado para el otro. Provocando a todos los hombres sabidos y por haber no solamente a los hombres, sino también a las chicas de la comunidad LGTB que deben tener ganas de morderle la teta a esta descarada que se comienza a mostrar así como una bataclana. Ahora, ¿quieres ser bataclana? Es un arte, pero hasta para ser bataclana necesitas tener talento, tienes que cantar, tienes que bailar y también tienes que actuar. Si no, eres una bataclana barata de tantas que hay allí, ¿no? Pobre mujer, la verdad, ¿no? Está haciendo prácticamente el ridículo. Y me imagino yo que para haber grabado esa situación que nosotros hemos visto en la plataforma digital de ella, las dos tienen que haberlo conversado y se pusieron allí de compinche. Y obviamente, el creador de contenido, ya sabemos quién es, ¿quién es el creador de contenido? El creador de contenido es el marido de esta. En vez de exponer a tu hija a este nivel tan vulgar, lo que deberías de hacer es al otro que está sentado allí y que supuestamente, dices tú que trabaja contigo, que es un hombre que realmente regenera repugnancia. Deberías de mandarlo a trabajar. Si tú estás trabajando según tú eres empresaria, según tú tienes plata, eres millonaria, entonces mándalo al otro que sea un cachuelo, que limpie carros, que lave casas, que se gane la vida honestamente. Pero tampoco le podríamos decir que él pueda ser youtuber, ¿no? Porque no sabe vocalizar dos, tres palabras juntas. Y así dice que estudió en la Universidad del Inútil. Es de... Y que su familia era una familia millonaria, cafetera. Y que gracias a la crisis estadounidense... Estadounidense... Venezolana se fue al demonio. Ese no ata ni desata. Ha mostrado ser un hombre que no vale nada. Hombre que se respeta. No se expone al de la posición como se está exponiendo a su familia a hacer el ridículo para ganar unos centavos para que le den de tragar y le mantenga en la casa a ese maridazo que no sirve para nada. Por supuesto que sí. Y un hombre que se respeta sabe que su bebé está mirando todo. Pero le vale madre. Con tal de vivir como vive. Endeudado. Hasta el cuello. Pero ¿qué podemos esperar? Me pregunto, ¿no? De este hombre. ¿Qué podemos esperar? ¿Podemos esperar algo bueno? No podemos esperar nada bueno. Si él se fue de Venezuela en algún momento, según lo que dice en la mala lengua, dejando a sus hijos tirados allí. Y hubo un comentario dentro de Instagram donde supuestamente la ex esposa de él le escribe y le sacó en cara. Y le dijo a él que él la había dejado tirada con sus hijos y se fue a Venezuela y no le mandó ni un quinto y ella tuvo que salir desde Venezuela sola. ¿Qué podemos esperar? Si hizo eso con sus niños varones, dejándolos en una dictadura donde supuestamente la gente se moría de hambre y no le interesó. Si es que la señora es la que escribió eso, claro está, ¿no? Y lo escribieron dentro de su Instagram y acá ya lo tenemos en un programa todo grabadito, grabadito, grabadito. Entonces, ¿qué podemos esperar de un hombre como este? ¿Hay alguna esperanza para él? No, ninguna vergüenza debe de tener tu madre de haberte parido. Vergüenza debe de tener que tú seas hombre y que tenga las boloñas ahí por las puras. Un gay tiene más valor moral que tú. Conozco a muchos que son padres y son más hombres que tú. Este porque se la tira a la otra y se la levanta y se la pone contra el muro. Él piensa que por ese simple hecho es hombre. Y de hombre es una vergüenza como hombre. La casa de la chompiras prácticamente es como si fuera un OnlyFans abierto. Porque no tienes que pagar sus inscripciones. Allí puedes ver lo que quieras. Está abierto para todos porque no pagas. Pero indirectamente sí paga, ¿no? Claro, porque la gente que la ve, obviamente, Instagram y sus plataformas digitales, las otras, obviamente le van a pagar por hacer contenido. Crear un contenido realmente inteligente. ¿Inteligente? ¿Digo por dónde? Ese contenido. ¿No que eres periodista? ¿No que has estudiado tantos años de tu vida? ¿Para qué has estudiado tantos años de tu vida según tú? ¿Para ser una bataclana? ¡Ay mamita! Con eso no se estudia. ¡Se nace! La forma en la cual se vende esta chica Bárbara Chamila no es de una señorita de sociedad. Vergüenza deberían de tener los padres que permiten que las hijas de ellos se junten con esta tipa. Así, yo fuera padre de una de... ¡No! Le diría yo. No te vas a juntar con esta bataclana ordinaria que es igual que su madre que da vergüenza. ¡Te juntas con ella y te me largas de la casa a la calle! Mientras vivas en esta casa y dependas de mí, te juntas con quien yo quiero que te juntes. Pero no vas a hacer lo que te da la gana. Felizmente que no vivo en los Estados Unidos. Ahora, ¿se han dado cuenta de esta muchacha? Está recontragorda y cuadrada a sus 19 años de edad. ¡Tiene cuerpo de señora! ¡Ay qué feo destino! ¡Qué feo destino el tuyo mamacita! Y todo lo que tiene que hacer la otra para poder pagar esa bendita casa. Que ya no solamente se tiene que exponer ella, pues, sino también la hija. ¿Qué necesidad tiene de transmitir eso? Es que tiene que pagar la casa. ¿Qué dice acá? Hay una parte, ya lo leí. Hay una parte en la cual está grabando, está mostrando toda esta situación y la hija se voltea. En esa parte donde la hija se voltea, obviamente, ella aprovecha el pánico y el momento para decirle a su hija que la gente no le va a mirar el tatuaje. Y yo dije, ¿qué? Lo que menos se va a mirar la gente, le dice a la hora que la hija se voltea, es el tatuaje. Entonces, ¿qué da a entender ella? Al público, ella se voltea, muestra el culán, tropus erectus, ¿no? La hija, se voltea. Y le dice, lo menos que te va a mirar la gente es el tatuaje. Le está diciendo a todos los pervertidos que están allí, mírenle el culo a mi hija. Ese es el mensaje que realmente ella comienza a darle a los hombres que están viendo este programa. ¿Por qué? ¿Quieres plata? Ay, no solamente tú quieres plata, parece que tu hija también quiere dinero, ¿no? Le gusta la vida rica, le gusta la vida fácil. En el aspecto de la casa, me refiero, ¿no? Porque tienen que pagarla, si no la van a botar a la calle. La van a botar a la calle como a perros si no pagan. El banco le va a quitar todo y ya saben que van a perder la inicial que han dado de esa casa. La madre de ella, la Chompiras, estaba en el cuarto. La muchachita, esta Bárbara Chamila, sin ningún tipo de pudor, es una impúdica, estaba, pues, en su cuarto de ella. Aparentemente estaban dentro de la misma casa. Una buena madre, que ve este tipo de cosas, lo que hace es, se para, se va al cuarto de ella y la pone a su lugar. ¿Qué necesidad tenía de transmitir? Ya sabemos, ya lo hemos explicado. Quería morir, quería dinero. Es lo que realmente le importa. Para poder vivir como quiere vivir, abre tu OnlyFans, calateate allí. Si quieres, comienzas a agarrar y comienzas a prostituir a tu hija si te da la gana en un OnlyFans. Pones videos triple X y la colocas allí. O si no, grábate con el mongolazo de tu marido. Y de esa manera, pues, comienzas a hacer contenido para adultos en OnlyFans, querida. Y si quieres, te juntas con las tres pelos también. Te juntas con las tres pelos. Te juntas tú con ella. Y de esa manera, pues, la colocas a las tres pelos. Como las tres pelos me da crezca hasta la peluca. Y ya saben cómo es la vaina, ¿no? La colocas a las tres pelos así. Bañándose. Movinas de todo el cuerpo a las tres pelos. Porque también hay viejitos que también le gustan las viejitas. Y entonces la colocas así. Y lavándose la cabeza a las tres pelos. Así la colocas a las tres pelos. Y todas pueden estar, pues, prácticamente en el OnlyFans. Sí. Pero no. Ella desde el cuarto grababa todo. Y ahí, miren, ay, qué lindo, ¿no? Ay, ya. Ella es consciente, la Carolina Chanchovala de las Chómpiras. Es consciente que su cuerpo ya no da para más. Y por ese motivo dejó el reemplazo. El reemplazo que termina siendo la hija, ¿no? Ay, santo Dios. Para eso la entrenó. Para el futuro. Y ahora, dentro de lo que nosotros vimos, conforme ella transmitía, se quiere dar de íntegra, mandando mensajes subliminales. Porque siempre ha sido así. Siempre ha mandado mensajes subliminales a todo el público que la ve. El público, algunos se dan cuenta. Y algunos no. Pero en el fondo, todos sabemos que tú eres una bataclana frustrada. Ni siquiera eres una bataclana frustrada. Periodista según tú. Pero frustrada al final. Porque yo creo que hay otras bataclanas que realmente tienen talento. ¿Y a ti qué pasó? ¿No que eres periodista? ¿No que hablas que puedes hacer un trabajo bien con el periodismo? Para terminar el episodio de Rolfo del Prado. Para bataclana, mamita, no se estudia. Se nace. Disfruta el programa. Ya empezamos contigo de nuevo. Bye, bye.